¡Hola Scorpio! ¿Qué tal? Bienvenido a tu lectura de signo. Decirte que mi nombre es Tania y quiero darte las gracias por el ratito que me estás compartiendo. Abajo ese botoncito rojo para que le des, en el caso de que todavía no lo hayas hecho, recuerda que aquí hay una gran familia. Te esperamos con los brazos abiertos y, por supuesto, vamos a hacer ahora mismo tu tirada de signo. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Puedes ver tus otros signos siempre y cuando quieras que la lectura te complemente. Recuerda que aunque tú estés aquí, estos son tiradas atemporales. Hay un mensaje que darte, ¿verdad? Y por eso estás aquí. Y también importante, son para grandes colectivas. Puede haber parte del mensaje, tal vez todo el mensaje o a lo mejor lo que te están diciendo las cartas es algo, algo que viene entrando. Bien, vamos a empezar entonces barajando cartas para nuestros queridos Scorpios. Elemento de agua. Vamos a ver qué nos tienen que decir primero este oráculo. Después vamos a continuar con nuestras cartas del tarot y, por último, voy a darte de parte de Los Ángeles un mensajito que yo sé que lo vas a entender y sé que lo vas a agradecer. Vamos a ver para nuestros queridos Scorpios. Vamos a ver. Scorpio, voy a coger esta carta simplemente. Scorpio, mira la carta que te ha salido. Es una carta que habla de autosabotaje con uno mismo, de miedo, de no tener confianza, de ser un poco tal vez como que te adelantes, ¿no? Te adelantas y tienes un poco de suspicacia, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? Como que te han hecho daño, ¿verdad? Como que has confiado en personas y éstas te han traicionado. Puede resonar con ustedes en cualquier área. Supuestamente siempre son sentimentales, áreas personales, ¿verdad? Pero siento, siento que en esta energía realmente de no confiar en nadie, de autosabotearte a ti mismo, de tener miedo, quizás estás vibrando un poquito bajo. Yo siento que es recobrar nuevamente, sobre todo la confianza en ti, Scorpio. Recobrar tu confianza, sentirte, sentirte realmente pleno, empezar a agradecer. Pero yo sé que cuesta, sé que cuesta bastante, sobre todo cuando las cosas no van como uno quisiera, ¿no? Pero es un ejercicio, es un ejercicio que tenemos que hacer y realmente funciona. Funciona, de verdad, en los momentos más oscuros, cuando sentimos que nada va como nos gustaría que fuese o que la vida es injusta, que nos ha maltratado, etcétera. Realmente, aunque al principio sintamos que es mentira, al final ese sentimiento se apodera de uno y empezamos a vibrar alto. Y cuando vibras alto, todo se transforma. Conoces a gente positiva, conoces a gente realmente, iba a decir decente, no, no es la palabra decente, aunque también nos vale. A personas sinceras, a personas que realmente no buscan nada a cambio de. Y posiblemente también tengas que hacer algún tipo de limpieza en tu vida, ¿verdad? En tu día a día. Porque a lo mejor te estás rodeando de personas que efectivamente te están dando esta sensación, ¿no? De que, pues eso, de que no tienes la suficiente confianza en ti o en los demás. Escorpio, vamos ahora a empezar a barajar nuestras cartitas del tarot. Vamos a ver qué tipo de información viene entrando para tu signo, sol, luna, ascendente o Venus, nuestros queridos escorpios. Lo voy a decir siempre porque es que es una cosa que yo lo he comprobado y es cierto. Si, por ejemplo, hay por ahí alguna energía femenina del signo de escorpio, que sepáis que sois muy intuitivos, tenéis una percepción demasiado alta. Es verdad que muchas veces podéis tener a alguien enfrente y rápidamente calarla. Saber perfectamente de qué pie cogea. Pero cuidado, porque muchas veces también es una creencia, ¿no? Y eso también es subjetivo, ¿no? Todo el mundo es malo, ¿verdad? Ni casi siempre podría decir yo que no siempre tenemos la razón o la verdad absoluta en aquello, ¿no? Que estamos pensando. Vamos a ver para nuestros queridos escorpios. Vamos a ver, sol, luna, ascendente o venus, escorpión, guau. Mira, estas cartas las voy a respetar porque me gusta respetarlas. Tenemos el tres de oro, la carta del seis de oros, la carta del diablo, la carta de la luna, los enamorados y la carta del rey de oros. Vale, te puedo decir ya simplemente con la carta del diablo y con la carta de la luna que posiblemente tengas razón cuando opinas que ha habido a lo mejor cerca tuyo o simplemente que ha habido personas o alguien en particular, ¿no? Como a ti te resuene, que ha abusado tu confianza, que te ha engañado y que no te ha respetado en lo más mínimo. Es más, puede haber incluso o has podido venir de pasar una relación muy tóxica con alguien que a lo mejor tenía algún tipo de vicio o de mal hábito. La carta del diablo junto a la luna son cartas muy nefastas. Con la carta de los enamorados, evidentemente, en el amor te han engañado muchísimo. Es que ¿sabes qué capto? Mira, yo capto, Scorpio, que si tú has estado en una relación con alguien que tenga estas características, te puedo decir que esta personita es una mitómana. Esas personas que mienten más que hablan. Además, es que se creen sus propias mentiras. Personas que a lo mejor no saben realmente distinguir lo que está bien a lo que no está bien. Son personitas que hacen daño, abusan de ti, te golpean psicológicamente, pero luego veo que son personas como que no se dan cuenta realmente de lo que han hecho. Ha habido muchísimo desgaste. Siento que esto puede ir dirigido a unos cuantos, claro, no todos los Scorpios, o tal vez sí. Las tiradas, evidentemente, van siempre para personitas que tienen que oír el mensaje. Alguien muy egoísta. No sé si te puede estar resonando un Capricornio, por ejemplo, un Piscis. Sí te puede estar resonando un Tauro, un Virgo, pero yo siento que tú vienes o has estado. Muchos de ustedes todavía estaréis con alguien que realmente es algo muy tóxico. Por eso dice la carta del oráculo, mejor dicho, que tenías como que te autosaboteabas a ti mismo. Tenías falta de ego. Estabas muy, muy decepcionado y no creías en nadie. O sea, no crees en nadie. Pero claro, porque tenemos esa falsa idea de que todo el mundo es igual. En el 2 de basto, es una carta que habla de alejamiento y yo siento que esto es un mensaje que tiene que ver contigo. Y es el alejarte. De verdad, mira, eso lo tenemos que aprender, ¿no? O sea, yo siento que es una de las asignaturas que deberíamos de aprender más de uno. Y es el no entrar en la manada, el no pertenecer a cierto círculo, porque pensamos que si no pertenecemos, ¿verdad? Pues somos el patito feo, o nos excluyen, o como que no somos realmente valiosos. Es una sensación de que si no encajamos, por nosotros mismos no nos queremos, ¿no? Tenemos que, como que tenemos que tener la aceptación de los demás. Y siento de verdad que considero que es una de las asignaturas principales que todas las personas tienen que aprender. El valorarse a uno mismo y el no estar necesitando elogios de nadie. Porque realmente si vives así o si esperas eso, pues imagínate, ¿no? Tu felicidad está en una cuerda floja, ¿no? Está siempre pendiente de un hilo. Un 7 de oros. Vamos a ver. La carta del 8 de copas. Correctamente te están diciendo que te alejes, si no lo has hecho ya. Que te alejes de falsas amistades, de una relación falsa, de alguien que solamente se alimenta de ti. De alguien que a lo mejor para su propio bienestar, porque a lo mejor esté lidiando con problemas, porque a lo mejor tenga trastornos emocionales, ¿no? Parece como que necesita maltratarte. Tal cual, Scorpio, como lo estoy recibiendo. Necesita maltratarte para sentirse mejor, para sentirse importante. Y lo más duro de todo esto es que, aunque tú lo estés sabiendo, porque a ti no creo que se te escape nada, ¿eh? Siento que no. Aunque tú ya hayas visto esa bandera roja, no sé por qué siento como que de alguna manera en ti hay un apego. Te cuesta soltar o a esas personas o a esa personita en concreto. Te cuesta acoger nuevamente tu poder. Te cuesta muchísimo. Aquí tienes el as de copas. Y la carta del as de oro. Y todo esto va a cambiar. Por supuesto. Todo esto tiene que cambiar, porque realmente no considero, de verdad que no, no considero que tú estés ahí sumergido en esa tragedia romana al lado de esas personas o esa personita. No lo considero. Tienes la carta de las de copa y la carta de las de oro. Y esto es un nuevo amanecer. Cuando salen varios ases juntos en la tirada, a mí en lo personal me habla de protecciones. Me habla de un, me habla de una, de una apertura completamente nueva, ¿no? Son situaciones que prácticamente parecen como casi magia, porque de repente parece como que llevas mucho tiempo sumergido, ¿verdad? En el fango, en el lodo, queriendo salir. Pero de repente parece como que ocurre algo y te ayuda precisamente a salir, a transformar tu energía, a ser mucho más selectivo. Pero, pero, lo más importante, porque sí, puede ser selectivo, pero lo más importante es que te lo creas. Y que tú mismo o tú misma tomen la decisión de salir de donde quiera que estés para seguir hacia adelante. ¿Alguno de ustedes habrá ya pasado esto? ¿Esto forme parte del pasado? Bueno, es posible. De todas las maneras te puedo decir que aquí viene entrando una persona, una relación nueva, viene entrando abundancia. Con el haz de oro incluso pueden ser contratos de trabajo, oportunidades nuevas de trabajo, tal vez algún tipo de estudio, materia, que quieras aprender y te sale con éxito. Compra de casa, por ejemplo. Me vale hasta un vehículo. Comprarte algo que tú consideres que te lo mereces. Que llevas tiempo a lo mejor con la idea de querer adquirirlo. Y bueno, y mira ahora por dónde te dicen las cartas. Y ese sueño se va a hacer realidad. Porque puedes hacerlo. Lo vas a poder lograr. Y tienes la carta del dos de espada. Y yo siento que para que tú, por ejemplo, accedas a esto, que fíjate que es carta más buena, ¿eh? Las de copa y las de oro, como te venía diciendo, una nueva apertura, una nueva relación, contratos de trabajo, valoración. Siento que tú estás ahí con esa difícil elección. Teniendo que tomar la decisión, claro. Porque te lo quieren entregar. Pero si tú, por ejemplo, eres libre, ¿no? Eres tu propio dueño. Todavía cedes. Te quedas ahí. Permites. Sobre todo permitir. Esta personita, por ejemplo, yo creo que para muchos de ustedes puede tener mucho sentido la tirada, ¿no? Esa personita que me sale a mí tan tóxica. Alguien que parece como que no es lúcida, no es transparente. Parece como que realmente no sabe, no es consciente del daño que te causa, ¿no? Siento que esta personita no va a cambiar. Y allí, por donde vaya, o sea, allá por donde vaya, relaciones que toque, es alguien tan tóxico que lo corroe. Lo oxida. Francamente, de verdad. Es para salir completamente huyendo. Mira, la carta del 9 de espada y la carta del 9 de basto. Te cuesta mucho. Te puede estar ya incluso perjudicando a nivel emocional de una manera que no eres tú, Scorpio. Y tú te tienes que dar cuenta. Esa sensación de angustia. Esa sensación de saturación. De que ya no puedes más. De que lloras demasiado, demasiado. Creo que muchos de ustedes incluso pensaréis que ya estáis secos de tanto llorar. Ya no tenéis ninguna gota en el cuerpo. Y no estoy exagerando, ¿eh? Son cartas que te hablan realmente, te matizan muchísimo el hecho de que aquí hay un sufrimiento. En un 9 de espada, que hay muchas espadas clavadas, faltaría una espadita para llegar al 10. El 10 siempre es, digamos, ya es la gota que colma el vaso. El número 10 es decir, cierro ciclo. Salgo de aquí. Cierro la puerta. O sea, se acabó. Quizás estés a nada. A nada de hacerlo, Scorpio. Es muy probable de que estés a nada de hacerlo. Pero siento con el 10 de bastos que al final te armas de valor. Al final es que vas a caer en la cuenta. Mira, al final te vas a poner a pensar, a pensar. Y vas a llegar a una conclusión. Y simplemente va a ser el hecho de que tú te vas a revelar. Y no vas a estar más dispuesto a aguantar. No vas a estar más dispuesto a tolerar. Claro que no. Porque es que es inhumano, ¿no? Realmente, ¿no? Mira, la reina de oro habla precisamente de una energía de alguien que tiene realmente esa capacidad de sentirse independiente, de sentirse poderoso, de ser alguien que realmente se reconozca con ese valor de que no necesitas a nadie. No necesitamos, de verdad que no. El amor está muy bien. Y es bonito compartir. Pero no necesitamos, ¿verdad? Una persona que realmente nos esté robando nuestra energía. No necesitamos a nadie tóxico. Y no somos los psicólogos de nadie, Scorpio. No. Tal vez en tu proceso, en tu trabajo interior, tienes que sanarte tú. Tienes que tratar de recuperarte. Pero yo tengo la... Tengo la... ¿Cómo diría? Tengo ese resultado final de que sí, lo vas a hacer. Al final lo haces. Si tú estás viendo, por ejemplo, esta tirada y te encuentras en esa situación que tú dices, Dios mío, es que yo sé, yo sé que no soy feliz, sé que no me conviene, pero quiero salir, pero no tengo el valor, o soy débil. Es que al final lo vas a lograr. Porque incluso cuando nos decimos a nosotros mismos, no puedo, o soy débil, nos estamos grabando algo que no corresponde con la realidad. Y lo decía en el signo anterior. Tal vez se trate simplemente de, aunque nos mintamos a nosotros mismos, por ejemplo, que no nos lo creamos, pues es simplemente hacer ese ejercicio de gratitud. ¡Qué feliz soy! ¡Qué bien estoy! ¡Uy, qué abundancia! ¡Cuánta dicha! ¡Es que no me cabe la felicidad en el pecho! Y lo comentaba, se transforma, es magia. Y lo que hoy no te crees, mañana si empiezas a creértelo, vibras alto y empiezas a traer cosas mejores a tu vida, ¿no? Cosas que te mereces, Scorpio. Bueno, llegados hasta este punto, vamos a ver del oráculo de Los Ángeles. Voy a sacarte un mensajito para esta tirada. Vamos a ver que, lo dicho siempre, ¿no? Son lecturas para grandes colectivas. Puede resonar con un grupito. Tal vez sea tu situación. Tal vez no. A lo mejor esto sea una situación de pasado. Si es algo de pasado, que ya lo has pasado, es como su propia palabra dice, quizás esto lo tengas que saber por algo. A lo mejor es porque hay algo, algún detallito, pues espero que no se te escape, para que tengas en cuenta, ¿no? Y lo utilices, pero a favor. Sí, sí. Para que a lo mejor no vuelvas a caer. No, no vuelvas a caer a lo mejor en el pasado, quizás. Voy a coger esta carta. Dice, los ahorros. Vamos a ver, Scorpio. Dice, cuando ahorras sintéticamente para el futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor a tu futuro y al ahorrar dinero con regularidad, forma parte del, digamos, como que... Que te aseguran, ¿no? Porque me he perdido un poco en la frase. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital. El ahorro. Vale, sí. Pensamos en economía, pero también puede ser un ahorro en energía, en tu salud, en cuidarte mucho, Scorpio. Mirar, llegar a un punto en el que no necesitemos la aprobación de nadie, ¿no? O sea, esto es, de verdad, cuando no necesitamos que, no sé, que nos halague, que nos acepte. No sé, Scorpio, no sé cómo te pueda resonar. Sé que me vas a dejar comentarios. Espero, sobre todo, que la lectura le llegue a las personitas que lo están necesitando. Llegados hasta este momento, como siempre, abajo en Instagram. Te mando un besito muy grande. Espero verte en un siguiente vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!